Y si he hecho bravatas, también las sostengo. Y siguiendo los pasos de su hermano mayor, Ramón Ayala, Fidencio logró destacar con su agrupación los satélites. En la entrevista hablaremos de sus inicios a detalle y su discografía, además de su proyecto actual con los satélites de Reynosa y también con los rayos del sol. Espero la disfruten como yo. Gracias. Bueno, vamos a comenzar la entrevista de don Fidencio Ayala. Mucho gusto saludarlo, que me haya invitado a su casa, aquí en Texas, en el estado, condado de Hidalgo. Es en Hidalgo, Texas. David, me da bastante gusto saludarte, conocerte y recibirte aquí en tu casa, que es en Hidalgo, Texas. Y toda esta gente bonita que nos mira, pues también quiero saludarlos a todos. Claro que sí. Fidencio, primero que vamos a comenzar con su nombre. Se llama usted Fidencio Covarrubias. ¿Qué más? Garza. Covarrubias Garza. Sabes que nosotros, la verdad, somos covarrubias, pero lo ayalas artísticamente nada más. Claro que sí. ¿Y cómo surgió el Ayala, si se puede decir? Bueno, según nuestros antepasados, porque nosotros estábamos muy chiquitos cuando pasó esto. Mi papá, Ramón Covarrubias, él entró a trabajar en Monterrey, en la Mastranza, ¿cómo se llama? Fundidora. La Fundidora Cero, le decían la Mastranza antes, cuando nosotros estábamos chiquitos. Entonces, para que mi papá pudiera entrar ahí a trabajar, el mero jefe de ahí, el mayordomo de todo, la fundidora, era un señor Ayala. Mira, entonces, era muy amigo de mi papá, él lo quería mucho de mi papá. Entonces, le dijo, mira, mira, Ramón, si quieres, yo te puedo echar la mano para que entres ahí. Vas a entrar trabajando y todo, pero tengo que hacer un papel luego, como que tú eres mi hermano. Claro. Entonces, mi papá entró como Ramón Ayala a trabajar ahí. En la Fundidora. Y ahí, había un hospital, se llamaba Josefa Ortiz de Domínguez, algo así, María Josefa. Y ahí nacimos todos nosotros, ¿no? Entonces, cuando nace Ramón, que es el primer hombre más grande de nosotros, tuvieron que ponerle Ayala, porque si no se iban a dar cuenta. ¿Me entiendes? Entonces, pero ya después nosotros nacimos, ya nosotros no tuvieron que ponernos así, nacimos por Covarrubias. Covarrubias. Pero entonces, pues Ramón fue creciendo, creciendo, creciendo y ya se hizo, se empezó a hacer famoso como Ramón Ayala. ¿Pero este qué es el primero de su padre? ¿Su padre tenía un conjunto musical? ¿Halcones? Bueno, mi papá tuvo los halcones, tuvo los pavorreales, tuvo varios grupos. ¿Y qué tocaban? ¿Qué música tocaban? Mira, mi papá tocaba, primeramente tocaba el acordeón. Y luego empezó a tocar el contrabajo que le hicíamos el Tololoche. El Tololoche, estaba más chiquito. Sí, sí, sí. Entonces, pero sí tuvo dos o tres grupos, mi papá. El que más menciona en los discos LP antiguos de Ramón y de usted, menciona el grupo Halcones. Que fue director musical de esa agrupación. Sí, ¿cómo no? ¿El grupo Halcones llegó a grabar discos LP? ¿Qué se acuerda? Sí, 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 sí. Mi papá alcanzó a grabar como dos o tres discos en aquel tiempo de larga duración. Pero como no se escuchó mucho, claro. Y los pavorreales sí se escucharon un poco más. ¿Cómo que año fue eso? ¿Nos sesentas, cincuenta? Pues yo pienso que son como, no, 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 los sesentas no. Yo creo que serían antes. ¿Antes de los cincuenta? Antes de los cincuenta, sí. Porque nosotros empezamos a hacernos músicos ya como en los sesenta y cinco, sesenta y tres en delante. Bueno, y usted es el hermano, ¿es primero Ramón Ayala? ¿Lo sigue usted? Sí, sí, sí. Ramón, mi hermano, me lleva con ocho años de diferencia. Entonces, obviamente cuando él empezaba a pegar con unos relámpagos, nosotros apenas íbamos empezando el grupo de los satélites, estábamos chiquitos. ¿Le quiero mostrar una fotografía? Sí, sí. Para que las paredes se acuerdan. Sí. De su hermano Ramón. Oh, sí. Ese acordeón, su papá se la compró. ¿De qué se acuerda usted? Bueno, mira, yo me acuerdo, este, cuando él tenía esa edad, mi hermano Ramón, este, vivíamos en Monterrey, ahí donde nacimos, la colonia Argentina. Argentina. Sí, que ahora es, no sé, está por ahí por Pablo Lagarza, para adentro. Sí, claro. Ahora es la moderna, no sé cómo es ahora. La moderna. Pero, este, sí me acuerdo, yo lo miraba a mi hermano así, chiquito, que se iba a trabajar con mi papá, iba a tocar en los camiones. ¿Su papá tocaba el vagosexto o el contrabajo? Mi papá ya tocaba con él el contrabajo, el tololoche, que le decimos. Muy parecido a Javier Ríos de los Invasores, su papá también tocaba el tololoche y Javier Ríos tocaba el acordeón. Ramón muy similar, pero Ramón realmente fue antes. Muy similar, sí. Pero el papá con su hijo a tocar. A tocar, sí. Y entonces cuando llegamos a Reynosa, pues se vinieron ya, como se dice vulgarmente, a tablonear en las cantinas. ¿Toda la familia? Sí, toda la familia. Bueno, mi papá y Ramón no estábamos muy chiquitos, entonces ahí conoció a Cornelio y todo. Pero este era Ramón en ese tiempo, en la colonia Argentina y en Monterrey, novia. Todavía estaba en Monterrey. Sí. Pues mire la ropa. Sí, cómo no. Sí, sí. ¿Qué recuerdos? Muchos recuerdos. Bueno, entonces Ramón empieza ya a Reynosa, Tamaulipas, los relámpagos del norte. Sí. Este, empiezan a pegar muy fuerte. ¿Y usted cómo queda tendría cuando vio que Ramón ya estaba despegando? Bueno, pues mira, te voy a decir, yo conocí a mi compadre Eliseo Robles a la edad de 11 años, teníamos los dos, pues somos de la misma edad Eliseo y yo. ¿No del mismo año? Sí, del mismo año y todo. Teníamos 11 años cuando mirábamos que los relámpagos ensayaban ahí en la casa. Ah, ensayaban. Ensayaban apenas. Los relámpagos empezaban apenas como a grabar y todo eso. Entonces los relámpagos en un corto tiempo se hicieron muy grandes, ¿no? Entonces, Eliseo y yo mirábamos cómo ensayaban, nos influenciamos de alguna manera con la música de ellos, ¿no? Ok. Entonces, pues digo, nosotros empezamos como a la edad de 11, 12 años, Eliseo y yo nos conocimos. 11 años. Y duramos hasta el, se me hace que hasta el 70, por ahí, porque luego... Pero, va a ser una pausa comercial. Sí. Guile, hábleme de la época cuando estaba. Ok, ok. Para no irnos adelantando. Sí, porque ya brincamos muchos años. Quisiera que me platicara de esta alineación. Ok. Esta foto como un cañón fue. Bueno, mira, te voy a platicar. Estos fueron los primeros satélites. ¿Primeros? José Luis, mi hermano, Padre Descanse y yo. Y ellos dos son primos. Primos. Este es Juan Morales y este es Reynaldo Morales. Reynaldo Morales. Morales. Fuimos los primeros satélites de Reynosa. Obviamente el nombre yo lo hice. Entonces, este... Este muchacho triunfó mucho porque él es el compositor del Camarón Pelado. Camarón Pelado. Que lo ha grabado en el mundo entero, lo han grabado ya. Famosa esa canción. Este... Entonces, ya había talento aquí, ¿verdad? Entonces, cuando ellos salen, en el 1966, por ahí 65, 66. Entonces ya él hizo, ya habíamos ensayado un poquito. Pero, José Luis, cuéntame, José Luis, estaba muy niño, ¿verdad? Bueno, José Luis, sí, pues él tenía ahí un hermano muy chiquito. Me contaba que antes de esta alineación, usted y su hermano ya estaban en... Habían formado una agrupación antes, ¿verdad? O si te contaba yo que, mira, José Luis y yo, así como estamos ahí un poco más chicos, empezamos un grupo, pero era un grupo como imaginario. Claro, porque nos gustaba mucho, ya la música ya la traíamos en la sangre, ¿no? Por su papá. Sí, es cuando cuenta Ramón que José Luis tocaba un baño y lo despertaba, ¿no? Y yo con una cordoncita chiquita esa de juguete, pero nos llamábamos los Delfines Azules, fue el primer grupo que... ¿Por qué ese nombre, Delfines Azules? Estaban muy chiquillos, me imagino. Muy chiquillos, sí, y no sé, yo creo que escuché por ahí, no sé, alguna canción o algún programa de televisión y me gustó a mí y yo junté a los muchachos, que eran otros, no son ellos. Sí, claro. Además José Luis y yo, sí, y iba gente a la casa como de visitas, amigos de Ramón y nos poníamos a tocarles, pero ahí le tocábamos un baño, una tina y yo así, ¿verdad? Pero nos llamábamos los Delfines Azules y ya tocábamos también serenatas y todo eso, ¿no? ¿Y qué cantaba en ese tiempo usted y su hermano? Cantaba, yo cantaba y tocaba el acordeón, José Luis nada más tocaba la batería. ¿Su acordeón en aquel año se la consiguió, la compró su papá, la lo apoyó, era de Ramón? Luego, mi papá me consiguió un acordeón viejita, ¿verdad? Claro. Pero luego yo compré una de Santa Marcela. Santa Marcela, que era lo que había en esa época. En aquella época de Navecita. Pero ahora se ven Fodfus, ¿verdad? Sí, pero esa me la regaló a mi hermano Ramón, una de Santa Marcela de aquellos años. Y pues así todos los gallitos que dejaba Ramón me los daba a mí. Y así nos fuimos, pues haciendo un poquito ahí en la música, dentro de la música. Entonces después vino, después de estos muchachos, ya Eliseo, yo y José Luis, hicimos el grupo junto con un hermano de Eliseo que se llama Juan Manuel, alias El Kilo. El Kilo, bien niño, ¿se ven las fotografías? Bien niño, porque era el más chiquito de todos y ya tocaba muy bonito el bass, el bajo eléctrico. Muy curioso, ¿verdad? Que un niño, órale en el bass. Y así empezamos en el 1967, empezamos a grabar, por ejemplo, la canción Lágrimas Lloro. Lágrimas Lloro, varios temas de eso. Padejito de mi vida. Padejito de mi vida también. La compó Salomón Reyes. Salomón Reyes es un tío de Eliseo. De Eliseo, ¿verdad? Porque dije Reyes, no se da Robles. Sí, ellos eran Reyes. Eran Reyes, ¿verdad? ¿Se piden Reyes o Robles? Reyes, bueno, ellos tienen algo de Reyes de Eliseo, ¿verdad? Pero ellos también son parientes y todos sus tíos son los hermanos Prado. Hermanos Prado. Hermanos Prado. Hermanos Prado, ¿verdad? ¿Qué pasó? Todos los hermanos Prado ellos son familiares de Eliseo. En conjunto los hermanos. De la familia Robles, sí. Bueno, grabamos su primer disco que se llamó Amor Secreto, ¿verdad? Amor en secreto. Amor en secreto. Padejito de mi vida. Sí. Y en la contraportada de ese disco, como le comento, decía la leyenda. Fidenzo Ayala es hijo de Ramón Ayala, que en su juventud fue director del grupo Los Salcones. Así decía en la contraportada. Sí, pero mi papá también era Ramón Covarrubias. Se llamó Ramón Covarrubias. Pero le ponían la yala ya. Le ponían la yala, sí, sí. Y ahí grababan para decir todo de mi vida, lágrimas, yo creo, me engañas mujer. Me engañas mujer. Con el par de mis amigos. Muy bonita canción. Muy bonita. Que después regrabaron, pero ahorita no me quiero adelantar, pero la regrabaron. Sí, sí. También grabaron Penas Arraigadas, que la canta Reynaldo Morales. O sea, Reynaldo Morales, él, la canta conmigo. Ese LP está combinadito, ¿verdad? Sí. Tengo entendido, no sé si sea cierto, que en esa época también estaba Eliseo y también estaba Reynaldo. Bueno, no. Lo que pasa es que ellos ya llegaron primero conmigo. Cuando ya ellos se salieron, entonces yo le hablé otra vez a Eliseo, porque Eliseo y yo empezamos primero. Claro. Pero todavía no grabábamos ni nada. Entonces, cuando ellos se salen, yo le hablo a Eliseo, voy y lo busco a Monterrey. Y ahí hicimos el grupo otra vez, los satélites de Fidén Soialla. De Fidén Soialla. De Reynosa, sí. De Reynosa, sí. Y después de ahí, bueno, el siguiente disco, no sé si estoy equivocado, es Volver, Volver. Volver, Volver, sí. Volver, Volver. La canción que hizo famosa Vicente Fernández. Bueno. ¿En ese año ya era famosa por Vicente Fernández? ¿O también no estaba...? Bueno, en ese año acababa de salir, tendría como algún mes que acaba de salir la canción con Vicente Fernández. No tiene mucho. Entonces, el de la disquera, que fue Tex-Mex de San Antonio. Tex-Mex. Nos habló San Antonio y nos dijo, quiero que graben de voladita este tema en norteño. Y obviamente con Vicente, pues, ya andaba pegando, ¿no? Pues sí. Entonces, este, nosotros la sacamos en norteño. Nos funcionó también muy bien, ¿verdad? No como al señor Vicente, para descansar. Sí. Pero a nosotros nos funcionó en norteño. Sí, un estilo muy diferente. Sí. Que apenas estaba sobresaliendo, porque en aquellos años estaba difícil, ¿no? Estaba difícil, sí, sí, sí. En el norteño. Este amor apasionado, anda todo alborotado, por volver, voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé querer. Paloma Mensajera, tengo la grabada en este disco. También. La primera versión, ¿verdad? Porque después la regraba, hermano. Después la grabó Ramón con los bravos. Ahí tenemos el debo. También graban. Bueno, también está la de Tristes Recuerdos, pero no la de Ramón, pero está chida porque tiene una entrada en la batería bien rara. Es el güerito. Es su hermano. José Luis, sepa, descanse, mi hermano. Tiene como tipo de influencia del rock. Sí. Y una que se llama Solo Quede, que compuesta por Eliseo Robles. Sí. Solo Quede. Sí. Ese fue el disco Volver, Volver, que ya estaban más grandes de edad. Bueno, sí. Volver, Volver. Y le quería comentar, ya después graban el siguiente disco, pero para ese año que yo les comento de Volver, 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 ¿ya tocaban en giras con Ramón? Sí, andábamos de giras. ¿Solos o con Ramón o separados? Bueno, en parte solos y en parte andábamos con Ramón. Le quería mostrar unas fotos también de esa época antes de que me adelante, hombre. Sí, no hay cuidado, pero estamos aquí. Sí, mire. Esta foto, si usted se acuerda, a ver, si quiere checarlo primero. Ah, cómo no. ¿Es un baile o qué fue ahí? Sí, bueno, mira. Aquí está una chamaquita, aquí a un lado de José Luis. Sí. Está la señora y la chamaquita, esta chamaquita era el Día de las Madres y se ganó una serenata para darle a su mamá. Órale. Y nos traje, este señor era un periodista en paz descanse. Sí. Y aquí estaba Raúl Pérez de los Relámpagos del Norte. Raúl Pérez, que después entraría con usted. El baterista, que después entró conmigo. Bueno, pero ahí fueron aquellos años. Este, yo soy un servidor, José Luis está en la espalda. La greña. La greña que tenía, sí, José Luis. Y, pues, aquí está, parece que también por aquí está Reinaldo el Gallero. Esta es la güera, ¿verdad? Esta es la güera. Y estaba ahí la güera. Este es Reinaldo el Gallero, muy famoso aquí en Reynosa, que es el compositor de tantos corridos. De corridos buenos. Y canciones bonitas. Bueno, esta chamaquita se ganó esta serenata y eran como las cuatro de la mañana cuando fuimos a darle serenata aquí a su casa. Ahí en Reynosa. Ahí está toda la... Sí. Qué bonito recuerdo, ¿no? Recuerdo, sí, sí. O sea, yo tendría hijos en base que esa era unos 18 años. Y socordeón, mi monita, ¿es una de Abanelli? Esa era de Abanelli o Santa Marcela, no se ve muy bien ahí, pero sí era una de esas. Y Eliseo Robles con su bajo sexo, bien bonito. Qué bonito, sí, sí. Y la siguiente foto que le quiero mostrar... Ustedes con una tarola. Ah, sí. Pues era serenata, como usted comenta. Era serenata, sí. Fue imprevista. Sí. Y esta siguiente foto, que también me topeí en el Face. Ah, sí. Eliseo, bien joven, usted con su acordeón blanca. Mire, aquí estábamos, en Phoenix, Arizona, con una señora que hacía los bailes, que se llamaba Emma Galás. Si alguien me está escuchando en ese tiempo, saben que no estoy diciendo mentiras. En ese tiempo, estábamos en el lugar de ella. Estábamos un mano a mano con Rubén Vela. Rubén Vela de los tejanos. No, ya fue Rubén Vela, andaba pegando, pero bien bonito. Entonces, en ese tiempo, nos ganamos un trofeo, ¿verdad? A los dos grupos les dio un trofeo a nosotros y a Rubén Vela, pero ahí nos dieron un trofeo a cada uno de nosotros porque estaba bien lleno el lugar. ¿Y qué rolas tocaban en aquellos años? ¿Qué rolas tocaba usted ahí? ¿Se acuerda? Pues ahí tocábamos, me lo contaron ayer, Lágrimas Lloro, Amor en Secreto, Me Engañas Mujer, la cumbia esa que sacamos de la Sierra Morena. Celito lindo. Celito lindo, vienen bajando. Bien bonita que ya les quedó. Bueno, esa que nos andaba pegando, por eso te digo que ese baile estuvo muy bonito y mira, estábamos bien jovencitos ahí. También sé que vas a ver ahí el bajo La Güera también, ¿tú ya? Ah, La Güera, sí. ¿Aquilo no duró mucho? Lo que pasa es que a Quilo le ponían muchos obstáculos la visa porque era menor de edad y también cuando tocábamos en México el sindicato de filarmónicos. Ah, caray. El sindicato de músicos porque era menor de edad. Sí. No lo dejaban que, tú sabes, que pasara después de las 12 porque, pues así se usaba antes ya. Sí, claro. Pero sí, después entró mi compadre La Güera, Benito Cuella y aquí andaba él enyesado porque había tenido un accidente y se quebró un pie y ahí estaba con el yeso. No le cabía el zapato, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero sí anduvo conmigo muchos años. La Güera es como si fuera un Barragas, ¿no? Como Ramón, que le duró muchos años a usted. Sí, cómo no, también él este impuso un estilo bonito. Claro. Para las cumbias y todo. Bien bonito que se que... Un gran músico, mi compadre. ¿Toy ya está vivo? Sí, todavía vivo. Sí, todavía vivo. ¿Radica en qué parte? Aquí en Mission, parece. Mission Texas está. Ok. Sí, de vez en cuando lo saludo, lo enviamos. La Güera, sí, pues marcó con usted una época. Una época. Juntos. Marcó una época, sí, cómo no, sí. Y el siguiente disco que le voy a comentar, pues ya es muy experimental, para mi gusto. Todavía estaba Liceo Robles. Sí. Que pues sí graban, Silito Lindo, versión en cumbia. Sí. También graban la de Fracaso de Amor, que es un ritmo norteño y luego meten cumbia. Fracaso de Amor. Fracaso de Amor, que está norteñita y después cumbia. Sí, pues esa fue idea del mismo señor del bello, de la compañía Tex-Mex de San Antonio. Se llamaba Joe Pete Martínez. Él estaba siempre, cuando estábamos grabando, y de repente nos paraba. Mira, 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 ¿por qué no le meten cumbia aquí? Y yo le decía, oiga, pero cómo se le ocurre una canción tan bonita ranchera. No, no, yo quiero que le metan cumbia. Bueno, pues le metemos cumbia. Y bueno, pues como quiera, si se oía bien, ¿verdad? Pero este, de repente cortábamos la canción. No me acuerdo si era una balsada o un bolerito. Sí. Y luego metíamos una cumbia. Pues es que está muy innovador. La escuché, dije, ah, caray. Y luego empieza en tono menor. Usted sabe que, ah, caray, te sacas de onda, ¿verdad? Sí, sí, sí. La voy a poner ahí como quiera, para que la escuche la gente y se dé una idea de lo que estamos hablando. Arrastrando las angustias del pasado. No, cómo no. También sale en ese disco, el que yo digo que es experimental, sale, me lo contaron ayer. Ah, me lo contaron. La primera versión, ¿verdad? Sí, con acordeón. ¿Y qué le ponía al señor? Bueno, este señor le metió unos violines. ¿Violines, verdad? Los violines, sí. Y, o sea, se oía bonito porque le metió unos violines que eran como unos cuatro violines y los metió así muy retirados del metrón. Como que se oía muy bonito allá. Sí. Muy apenas se oían, pero le dio un estilo bonito a la canción. Bastante, o sea, se ve como que un contraste entre el acordeón y los violines. Sí, sí. Complementa muy bien. Sí, cómo no, sí, sí. También toquen la de Ambición, esa canción ya la... Ambición, Ambición andaba pegando mucho con los humildes. Los humildes. Y también este señor me dijo, quiero que ensayen la de Ambición. Y ahí nomás la ensayamos y de volada la grabamos. Y me gustó como nos salió al estilo, obviamente, al estilo normal. Ok. Y también graban Etapas de mi vida. Adiós a ti, mi amigo fiel. Ah, sí. Muy bonita canción, Etapas de mi vida. Sí. Que ya mucho después la conocimos con un topazo. Y al ritmo de cumbia. Sí, porque ellos la sacaron en cumbia muy bonita. La sacaron en cumbia muy bonita. Pero ustedes, ustedes mucho, mucho antes, ¿verdad? Sí, mucho antes, sí. La que le comentaba que suena como los Biggie, se llama Yo sé que no hay amor. Yo sé que no hay amor. Ah, sí. O sea, suena como los Biggie. Y ya, caray. Sí, la balada. La balada, ya veía, curiosita, pero está muy bonita, agradable. Y una que Eliseo también se veía muy bien la voz, la de Yo soy el amor. Claro. Que saca la voz bien. Sí, cómo no. En su potencia, ¿verdad? Es bonita, sí, sí. Después de ahí, de ese disco experimental, ¿cómo surge el que se va a Eliseo con Ramón? Y luego quien suple es el vocalista, ¿verdad? Bueno, mira, la historia está así. Lo que pasa es que andábamos precisamente con esa señora en Phoenix, Arizona, que se llamaba Emma Galassi. Entonces estábamos allá y ella nos llevaba a nosotros para Estados Unidos y nos buqueaba. En aquellos tiempos las gieras eran hasta de dos meses o tres. No era como ahorita que vas una semana o dos y vienes, no. Porque te daban una visa. Nosotros vivíamos en Reynosa. Te daban una visa múltiple que se llamaba. Entonces ya pasando para acá, para este lado, ya no podía regresar hasta que se acabara la visa. Te la daban hasta por, no sé, seis meses, pero las gieras eran grandes de dos o tres meses. Entonces nos tocó andar allá cuando me habla el señor Cano. En paz descanse, el señor Servando Cano. Me habla y me dice, mira, Fidencio, ¿sabes que Ramón quiere que le hagas un favor a tu hermano? ¿Qué pasó? Dice, Tony Sauceda, ya se salió, me parece que se le había vencido la visa o no sé qué problemas tuvieron. Y pues Ramón quiere que si le puedes pasar a Eliseo. Y yo pues andábamos de allá de gira, nos faltaba todavía como un mes. Pero fue Cano el que le dijo, no fue Ramón directamente. Bueno, primero fue Servando, el señor Servando. ¿Y usted qué dijo? ¿Me quitas el mar o bueno? Entonces yo le dije, pues no, no, y yo no pensé en eso, yo no pensé en eso, yo pensé en ayudar a mi hermano. Claro. Y le dije, pues mi hermano es muy grande y como no quiero que vaya a batallar. Yo como quiera, yo acá estoy chiquito todavía, al rato busco a quien. Sí, claro. Pues ese fue mi pensamiento, pero Eliseo no quería. No quería dejarlo a usted. Y le dije, Eliseo, y Eliseo empezó a llorar. ¿En serio? Digo, no, no, pues estábamos chiquitos nosotros. Y decía, Eliseo, no hombre, yo Ramón para mí es una estrellota y no me va a salir ni la voz cuando cante con él. Y no, Ramón es muy grande para mí. Y yo le decía, no, no Eliseo, mira, mira. Tú tienes mucho, mucho por delante y tú tienes lo tuyo. Tú tienes tu voz. Al rato, Dios te va a ayudar y vas a ser famoso y todo. Yo le daba todo el ánimo del mundo porque yo no quería que mi hermano Ramón estuviera solo sin un cantante, ¿no? Sí, claro. Entonces, en eso me llama Ramón. También Ramón. Oye, oye, majito, ¿cómo ves? Mira, este, estuvimos hablando, observando yo y pues la voz esa que tú traes de este muchacho, Eliseo, este, pues nos caería apenas nosotros al puro centavo como eso. Me pásamela, me pásamela, acabo. Pues tú, tú estás más joven, ahí te vas a ir despacito. Y yo dije, no, está bien, está bien, está bien. Nomás que sabes qué, Ramón, que Eliseo no quiere. Pues convéncelo, hombre, convéncelo. Y yo tratando de convencer a Eliseo y la güera precisamente, Benito Cuellas, el del BASE, también. Y José Luis también. Vete, hombre, vete. Y le decía la señora Emma Galas, le decía, para la mañana voy te echo al avión y mira, entrar con Ramón no es cualquier cosa. Y él muy nervioso, Eliseo. Y no quería, total que en contra de su voluntad se vino. Ah, porque, porque le dijo a Ramón, mira, Eliseo, nomás ven a ayudarnos una semana. Con una semana nomás. Para la gira. Sí, para una gira. Pues esa semana se volvió años, ahí se quedó ya. Es lo que comenta él, ¿verdad? Ya no lo soltaron, sí, no, 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 pues cuando lo iban a soltar. Entonces, este, así fue la historia, ¿me entiendes? Entonces yo allá conseguía un muchacho, que en paz descanse ya, se llamaba Jorge Grijalva, Jorge Grijalva, muy buen, un bajosestero y la voz muy buena. Y nos ayudó un mes más a una gira, pero él conocía mucho de la música de nosotros. De Petit, ¿no? Y nos ayudó a cumplir con esa gira. Pero luego llego yo acá, entonces, este, le hablo a José Luis Reina, hermano de Cornelio Reina. Claro, pero antes no había grabado con Carlos Campos. Pues no recuerdo si después, es que Luis Reina entraba y luego se salía. Ah, ok. Entonces yo creo que era una de esas, no sé si me compare, Silveiro Cáceres García, el Bayo. Bayo. Entró o entró este Carlos Campos, pero sí grabé con Carlos Campos, tuvimos como un año juntos, un año o dos. Mira, aquí tengo la foto para que se acuerda. Sí, a ver, a ver. Yo no quiero fallarle tampoco yo. Sí. Mire, aquí, aquí está Carlos Campos en el disco. Oh, sí. Mira, este fue en un estudio aquí en Macal, en Texas. Claro. Sí, ahí está la güera, está José Luis, mi hermano. Aquí está. Ahí está la güera, soy mi hermano, Carlos Campos y yo, Silveiro. Y toca en la de la enreadera, ¿tienes una enreadera? Aquí grabamos la enreadera, grabamos Tápame, Tápame, dos éxitos. Tápame, Tápame. Que pegaron bastante. Que lío. El gato negro. El gato negro. Que lío. ¿Por qué suspirando? Por qué suspirando. Pero en ese momento estábamos ahí grabando esas canciones. Pero este, mi compadre Carlos Campos, yo creo que estuvimos un año o dos nomás porque él se vino a vivir a Reynosa y él estaba en Cádereyta. Ok. Entonces, pues, en unos dos años, yo creo, y se fue para atrás. Entonces, se me hace que ahí es donde entró o Silveiro o este... José Luis Reina. José Luis Reina. ¿Por qué le digo José Luis Reina? Porque en la película Dinastía de la Muerte, del 75. Sí. Podría le mostrar el disco, para que lo recuerde. Ah, sí, a ver, sí. Pues, en la película, esta fue grabada como en el 75, ¿no? Me imagino. Ahí nació la muerte. Más o menos, sí, 74. Aquí está usted. Usted toca la polca en la película, la del Oso Negro. El Oso Negro. Que toca con la coronela de Ramón, la de Vanelli. Exactamente. Ahí yo, y cuando acabo de tocar la polca, estaba tocando conmigo José Luis Reina, la güera, y yo, y José Luis mi hermano, pero aquí cuando acabamos de tocar, ya le doy la acordeón a Ramón, y ya Ramón empieza a tocar ahí con sus grabos. Te equivocaste, se llama la canción. Te equivocaste. De Valdemar García. De Valdemar García. Te le mando un saludo. Sí, cómo no. Y también aquí está Alzuelas. Ahí está Alzuelas también, para descanse. Entonces, pues yo le decía que a lo mejor, después de este disco, entra José Luis Reina. Sí, se me hace que sí, que fue cuando hicimos, o sea. Y graban la de Se me va de las manos. Se me va de las manos, se me va de las manos, sí. Esa fue la que le digo que pudo haber grabado un demo. Para ya después, este, bueno, primero cuéntenme de la película. Esta película, ¿dónde fue grabada? Que se acuerde. Esa fue en Cuautla, Morelos. Allá. Hasta allá en Morelos, en México. Cuautla, Morelos, este, ahí se llevó a cabo esta parte de ella, porque la otra parte fue en los estudios Churubusco. Churubusco. Sí. Fíjese. Entonces, en la película, ¿cómo está grabada en películas? Usted nunca había grabado en películas, me imagino. Esa fue la primera película. ¿Apareció una vez más? Bueno, yo, este, participé en la película de la de Polvo Maldito. Polvo Maldito. Polvo Maldito con los cadetes del nariz. ¿Te acuerdas que, este, sale Valentín Trujillo, salen varios artistas muy buenos ahí? Esa película se hizo en, 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 en Matamoros. Matamoros. Y, precisamente, Reinaldo el Gallero, de aquí de Reynosa, Reinaldo Martínez el Gallero, me invitó y fuimos para allá. Y me dieron chance a mí en la película y andaba pelón como ahorita, resuraba. A mí siempre me ha gustado resurarme. Sí. La cabeza. Entonces, me miraron así y me dijeron que si no quería participar. Pues estaba jovencito yo. Se veía el porte de malo. Sí, pues es más, de hecho, ellos me invitaron para que yo saliera con el santo. Ah, sí, también. En varias películas. Pero nos fuimos a una gira y me vinieron a buscar Reynosa las camionetas de, 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 de Rogelio Grasánchez. Pero dijo mi esposa, pues no, andan de gira. Oh, es que estamos haciendo una película. Queremos que salga como el compañero del santo. Y a mí se me fue esa oportunidad. Porque yo andaba de gira. Pero sí les gusté porque andaba así pelón y todo y querían que yo, pues estaba fornido. Sí, joven. El porte. Sí, entonces querían que yo saliera con el santo acompañándole. Y no, pues no, me perdí esas, esas, esas filmaciones. Órale. Entonces, le iba a comentar, después de la película de Nacer la Muerte, este, yo me imagino que grabaría ya el primer LP con el vallo, que se llamó La Embarcación, no sé si se acuerda. Oh, sí. Que graba, te he prometido, de Leo Dan, ¿se acuerda? Sí, como grababa, esa la hicimos nosotros en Los Ángeles. Ese es el disco, ¿no? Bueno, pues solamente es este LP, aquí está la güera, yo, servidor, este es el conejo, le decíamos. Ajá, baterista. Sí, Urbina, se pide Urbina, y este es mi compadre, el vallo. Bien joven, bien joven. Sí, aquí estábamos todos jovencitos, eso lo hicimos en Los Ángeles, y nos tomaron la foto esa vez, y salió este disco. Que creo yo es el primer CD con el vallo ya, por fin. ¿Cómo consigue el vallo? Pues ahí en Reynosa, sabes que me invitaron a una pachanga esa que hacen los políticos, ahí en Reynosa, y había varios grupos, y yo fui a tocar también, entonces cuando yo acabo, ya me bajo con mi grupo, se suben a cantar, me parece que eran los grandes dos. Con el Valdemar. Pero ya Valdemar, se me hace que ya, Valdemar ya andaba con Juan, y se sube a cantar Rogelio, en paz descansa, Rogelio Álvarez, que era el acordonista de Valdemar, pero se sube a cantar con mi compadre Silverio, con el vallo, y yo cuando lo oí, me gustó mucho como cantaba Silverio. Vos rasposa, ¿verdad? Sí, 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 pero muy potente. Entonces ya cuando se baja, tú sabes, del foro, ya le digo yo, que si no quiere jalar conmigo, ¿no? Dijo, sí, cómo no, cómo no, y ya nos fuimos a ensayar y todo, y ya se quedó él. El vallo. Se quedó Silverio, sí. ¿Y ese disco ya no aparece José Luis Ayala? Si ya se lo había llevado Ramón. Sí, me parece que sí, ya mi hermano se había ido con Ramón. ¿Cómo surge eso de que se va el güero con Ramón? Sabes que andaba Juan H. Barrón, el Suelas, con Ramón, pero en ese tiempo andaba arreglando apenas su pasaporte residencial. Claro. Entonces creo que le dieron un tiempo que no podía pasar para acá, que tenía que estar allá. Entonces Ramón me lo pide, nada más para una semana o dos. También igual que Liceo. Y ya no volvió, sí, ya no volvió. Le gustó mucho y me decía el Barrajas en paz, descanse, José Martínez me decía, no, vete, güerita, nos da un tiempo tremendo. Pásanelo, hombre, pásanelo. Le dije, pues deja que me diga Ramón. Y cuando era suena de los Ramón, me dice, oye, hermano, pásame a José Luis también. Ah, pues está bueno, ahí está. Se lo pasé a José Luis. Y luego, pues algo curioso, porque al último, hasta yo me vine con él y entonces haz de cuenta, todos los satélites nos vinimos con él. Se fueron todos, con Ramón, hasta usted, que era el número bueno. Entonces el Suelas, como dices, tiene un toque muy atrabancado, muy experimental, buscaba innovar. Era un estilo, él logró hacer un estilo muy bonito. A nosotros nos gustaba. Cuando tocaban los cachorros, nosotros como músicos íbamos y ahí estábamos en la orilla del Suelas oyéndolo y a mí las pasadotas que hacían, todo eso, bien bonito. Sorprendente. Pero era muy recio él para tocar y un estilo único. También dicen que tenía muy poquito, o sea, no usaba muchos complementos. No usaba muchos complementos. Y hacía muchos ruidos en ese rito. Un tamborcito o dos nomás. Pero no, me gustaba porque el tiempo y yo creo que le decían el Suelas porque tenía unas patas bien grandes y... Pero sonaba bien bonito la batería, ¿no? Sí, me imagino. Entonces, este, él impuso su estilo con los cachorros. Y este... Pues digamos que el estilo de los cachorros tiene mucho que ver con el Suelas. Sí, ¿cómo no? Bastante. Pues para mí fue uno de los bateristas muy bueno. Yo digo que el Suelas, lo que él aportó en la música norteña es que complementaba al acordeonista. Sí. Con arreglos, iban igual, acordeón y batería. Sí, sí, sí. Complementaban muy bonito los dos. Muy bueno, se le pegaba muy bonito el acordeón. Sí, es lo que él, tu estilo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, este, ya para ese año la embarcación. Y después graban Soy Virgencita. Ya, eso ya fue acá en discos DLV, Monterrey, no. Con Don Basilio. Con Don Basilio Villarreal. Este, nos funcionó muy bien la Virgencita fue la primera. Oquitos Verdes. Oquitos Verdes. Y la favorita, ando buscando un amor. Ando buscando un amor. Es decir, yo cuando lo escuché dije, chaparra mi amor. No, es la de ando buscando un amor. Porque empieza igual. Sí, porque eso, empieza con un golpe primero. Y luego, ando buscando un amor. Entonces, esa era también como un estilito, ¿no? Que la gente cuando veía, empezaba con las voces así, al igual que las de Ojitos Verdes, la gente gritaba de emoción. O sea, les gustaba, ¿me entiendes? Está muy bueno. Y de ahí empezamos a hacer varias, así que empezaban, empezaban las voces primero. ¿Y ese disco, se acuerda a quién grabó la batería? Soy vejecita. ¿Qué? ¿Quién lo grabó en la batería? Ah, el disco ese. Sí, sí vejecita. Ay, pues nosotros trajimos también un baterista muy bueno que se llama Héctor Saavedra. Héctor Saavedra. Alias El Quiro, le decíamos El Quiro. Se me hace que él grabó, eres todo, todo. Y un poco que piensa más, se me hace. Porque ese disco ya sacarían la de Mi Mujercita y ya aparecen los cuatro, el Suelas, usted. Entonces le preguntaba si yo ese disco lo grabó el Suelas o no lo grabó el Suelas. Esa era mi duda. Porque el que sí yo ya aparece en la portada de Los Cuatro, en la de Mi Mujercita. Que también es bien la de Yolanda. Sí, cómo no. Bueno, todo sucede a él. Era Juan H. Barrón. Sí. Porque ahí se nota el estilazo que le da a la batería, sí. Bueno, el siguiente disco, como le comentaba, ya aparece la de Canta, Canta. Canta, canta, canta. Sí, cómo no. Que usted lo compuso. Sí. De Fidencio, ya. Y también me gusta mucho la historia de un payaso. El video también. También de usted. Sí, sí. Están muy buenas sus canciones. Y está muy bueno el cuadro. Pues ahí se ven todos vestidos de gris. ¿Sabes qué? Nosotros traíamos, curiosamente, traíamos un maestro de ceremonias que era payaso. Sí. Él llegaba a Reynosa cuando estaba. Entonces tocábamos. El perro sábado de miingo llegaba a Reynosa y se iba a trabajar de payasito. Y él me platicaba así, pues que era un poco triste, ¿verdad? Y a mí me gustó pagar un tema y lo compuse. Lo fui componiendo después. Entonces, cuando ya la grabamos, le gustaba mucho, le gustaba mucho la canción. Hasta lloraba con la canción. Le llegó bastante, pues fue dedicada a él. Sí, sí. Pero yo la compuse. Sí, es lo que anoté en la contraportada. Y ese, fíjense y dale. Después de ahí, bueno, ese fue el último disco que grabaría el vallo, porque el siguiente ya entra José Luis Reina con el disco de Pajarito Herido. Oh, sí, hicimos varios discos muy buenos. Pero antes de ese Pajarito Herido, ¿no había grabado ya Relampaguitos? Bueno, mira, nosotros el representante de Cornelio Reina en ese tiempo, era el señor jurado, Ezequiel Jurado, nos juntó a José Luis Reina y a mí para que hiciéramos como un medio disco o algo así. Y en ese tiempo, pues sería como seis temas. Entonces, él nos puso los Relampaguitos. Sin darnos cuenta, cuando salieron los Relampaguitos. Tal disco, tal cual. Y decía, fíjense y dale José Luis Reina. Entonces, como estábamos nosotros muy influenciados también por Cornelio y Ramón, entonces grabamos José Luis y yo, unas canciones que nos dio Cornelio, y este señor jurado nos consiguió, y se parecían un poquito a los Relampaguitos. Entonces, este señor se quedó con todo el catálogo de Relampagos. Entonces, cuando murió Cornelio, él se quedó. Entonces, nos meten nosotros los Relampaguitos con los Relampaguitos en los discos y la gente no se da cuenta. No se da cuenta. Pero ahí cantamos nosotros, que decía, una lágrima y un recuerdo. Una lágrima y un recuerdo, yo por vida lloraré. Bueno, y se parecía mucho a Cornelio, ¿verdad? Sí, claro. Pero la gente que oía los Relampaguitos y todo, pero la gente ahora más nueva, decía que eran los Relampaguitos y así se quedó con los Relampaguitos. Pero ahí vienen cuatro temas, con José Luis Reina y yo, pero éramos los Relampaguitos. José Luis Reina, qué buena voz tiene el señor. Muy buena voz. Muy buena voz. Muy buena voz, sí. Entonces, ¿el nombre de Relampaguitos lo registraron o el nombre quedó? No, yo pienso que este señor, Ezequiel Jurado, pues nomás se le dio la idea de los Relampaguitos y se me hace que ni lo registró ni nada, la verdad. Bueno, ya después, ahora sí grabaría como Fidencio ya la de Pajarito Herido. Sí, ya con José Luis Reina, pero ya era como los Antelitos de Fidencio. ¿Recuerdas que está buena la Carcachita? La Carcachita, sí. Se me hace que ahí venden pajaritos. El Pajarito Herido, sí, ese es el disco, tal cual. Y ahí ya se ve Conchito Correa, ya se ve José Luis Reina, se ve Raúl Pérez. Raúl Pérez. Yo no pensé que fuera él, muchos me decían que era Azuelas, pero me dijo Conchito Correa, ese es Raúl Pérez. Y yo le dije, pero se ve muy fornido ya, muy descompuso. Pero sabes que este, cada elemento que yo he traído son unas personas especialistas en su estilo. Claro. Y especiales para tocar. ¿Y dejaron huella? Bueno, y también los beisistas. A mí me tocó la suerte de que, pues venían y, ¿cómo ves? Al menos le hicieron Fidencio y me gustaba lo voló y se quedaban. Mi compadre Conchito Correa, muy buen beisista. ¿Que fueron compadres también? Benito Cuellar, sí, también fue mi compadre. Somos compadres. Mi compadre de Benito Cuellar, él andaba con los hermanos Terán de Reynosa. Muy guapachosos para tocar y todo, pero me encantaba como tocaba las cumbias. Entonces, pues tocaba de todo, tocaba muy bien. Así como los bateristas, me tocaba muy buenos bateristas. La ha tenido la fortuna, ¿verdad? Sí. Después de ese disco, Conchito y Reina, otra vez regresa el vallo, con Caballo de Bronce. Ah, sí. Este disco. Caballito de Bronce. Es lo que yo he investigado, ¿verdad? No, tampoco sé todo, ¿verdad? Pero este disco, ya regresaría otra vez el vallo. Sí, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Y ahí, pues sale la de Telefonista, me gusta mucho esa canción. Bueno, mira, ¿sabes qué? Se me dice que aquí no canta el vallo. ¿Quién canta en ese disco? A ver, dice, dice... Ya lo miro muy bien, yo como... Caballo de Bronce, Morena Morenita. Sí, es José Luis Reina. ¿José Luis Reina todavía? En este disco está José Luis Reina. Todo completo. Toda, sí. Ah, bueno. Porque me acuerdo el Caballo de Bronce, se lo canta José Luis Reina. No, pues todos... La de Morena Morenita también le voy a comentar. Esa canción, pues yo la escuché, la conocí con los herederos. No sabía que usted la había grabado mucho. No, sí, pero ¿sabes qué? Esa le pegó Morena Morenita en aquellos años a... A este... A Homero Prado. A Homero Prado. Y Eliseo y yo lo cantábamos cuando... Ah, sí, como un cover. Sí, como un cover nomás. Pero se le pegó a los Prado, cómo no. Pero ahí la grabamos mucho otra vez, como si es Luis Reina. ¿La Piris Wiris ahí viene también? Piris Wiris. Piris Wiris. ¿Esta Navidad también está bonita? Esta Navidad es... Rancho Alegre. Rancho Alegre. Sí, entonces tú ve aquí está José Luis Reina. Sí, muchos temas muy bonitos. Entonces ya cuando regresa al vallo, es el siguiente disco que se llama... Tú naciste para mí. Ah, sí, es también de José Luis. José Luis Delgado, es el de cabecera. José Luis Delgado, muy buen compositor. Es más, si nos está mirando mi compadre, le mando un abrazo. Porque siempre que hago entrevistas, yo le mando un cordial saludo a él. Porque siempre está con nosotros y nos vamos con él. Este, y fíjate que le grabó muchos temas muy buenos, también Ramón, Ramón, el hermano de los bravos, como Atesóralo. Atesóralo. Atesóralo, muy bonita canción. Muy bonita. Muchos temas muy buenos de José Luis, que trae ahí en los satélites. Es que vea puro oro, por así decirlo, porque todas están buenas. También ese disco que le digo que regresó al vallo, también canta en la de Un Poquitín de Amor. Oh, sí. También es el mismo compositor. De José Luis también. José Luis Delgado, Tesoro de Amor. Tesoro de Amor. También la de... Hablando San Nicolás. La de Amor. Imagina usted que se llama. Acuérdate de mí. Acuérdate de vos, le diría como de usted. Muy bonito también. Este, hice fue ese disco para que el siguiente... Es que esa época fue la de oro, porque el siguiente disco está la de Eres Todo, Todo. Oh, sí. Después de ese disco. Sí, cómo no. Eres Todo, Todo, que también de José Luis Delgado, que le dio pura joya a usted y la grabó. Cuénteme esa canción. Bueno, yo te comentaba que este, esa canción José Luis Delgado se la dio a mi hermano Ramón y los Ramos. Eso. Pero esa canción, como esta psicopada, dice, te quiero dar mi corazón. Entonces Eliseo no le gustó. Porque dice Ramón que ellos lo ensayaron y Eliseo la podía cantar, pero a la vez como debe de ir. Eres mi amor. Te quiero dar mi corazón. Así es como debería de ser. Planita. Pero Ramón dijo, no, no, te quiero dar mi corazón. Entonces Eliseo no podía. Dijo, no, 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 no me gusta esta canción, dijo Eliseo. Bueno, entonces Ramón me la dio a mí. Entonces cuando me la dio a mí, nosotros luego, luego le ensayamos, había, este, o está todavía el Hotel Yamayela en Monterrey. Nosotros nos quedábamos ahí hasta por un mes o dos. Teníamos mucho trabajo para Monterrey. Claro. Llega Ramón y sus bravos y entonces me daba a mí esa canción, un casetito. Sí. Dice, mira compadre, esta canción está buena, nomás que Eliseo no la quiso cantar, no la pudo hacer aquí. Entonces nosotros nos fuimos a la cantina de abajo, al bar, y pidimos, era de día, todavía pidimos emprestado al bar y nos pusimos a ensayar. Ensayamos varias canciones porque ya querían que grabáramos. Entonces me acordé de esa y la puse y pues nos gustó a nosotros como nos salió y la llevamos a grabación. Y luego el siguiente disco, José Luis, José Luis Delgado se dio cuenta que salió grabado y nos dio otra que era el Poquitín de Amor. Poquitín de Amor. Muy buenos temas. Ambas son muy buenísimas. Ese disco que le comentaba, el de Eres Todo Todo, la portada viene que están en la Macroplaza, ¿no? Que están así. Oh, sí, estamos este, con unos palomas, ¿no? Sí, unos palomas. Sí, hay unos palomas ahí. ¿Usted y el vayo? Sí, el mismo, este, la misma persona que mandó un señor Don Basilio Villarreal de discos de LV. De LV. Este, les aventaba como un maicito o algo así y se juntaban todas las palomas. Y ahí nos tomaron la foto, ¿no? Sí, claro. Se veía bonito. Sí, está bonita, este, de Monterrey. Y le iba a decir que ese disco es mi favorito. Ah, sí. Porque tiene pura buena, la que también grabó en ese LP, la de aquella. Mucha gente, mucha gente la admira. Sí, todo bonita. Sí, Bonifacio. Bonifacio, salimos. Mismo que compuso la de Juan Ramos. Sí, bueno, le mando un saludo para el compadre Walsh. Y ahí está en el Pacal. Este, también compuso, sí, la de Juan Ramos y todo. Juan Ramos, sí. Y, pues, le sacamos más o menos partido ahí y sí funcionó. Me acuerdo de un cariño. Con un requinto del vallo también, ¿eh? Bueno, es el estilo de él, ¿verdad? Me sorprende mucho que en sus cumbias, en unas tres, cuatro, siempre llevaban un requinto en intermedio, ¿verdad? Sí, al último yo lo dejaba solo él para que se desplazara mejor ahí. Y yo agarraba este, como por ejemplo, estaba dentro, agarraba el cerro. Y estaba en el tiempo a los muchachos. Y se oía bonito porque ya el padre Silberio, en ese momento, se suspiraba mejor y le sacaba más pasada distinta. Entonces, esa recuérdida de un cariño la grabamos así. Y ese disco está muy bueno porque la voz del vallo, soy en su máximo esplendor, la voz del vallo. Soy ya más madurita. Sí, sí. Y soy potente, superior, yo creo que la canta de nuevo, superior a la del Liceo. Oh, pues, muy buena voz, mi compadre. La canta de nuevo, también graban Rosa. Rosa. La cumbia. Un gran compositor, Salvador Flores, parece que es de Linares, por ahí. Nos mandó esa cumbia y eso funciona muy bien. También ya es un intermedio de pura acordeón. Sí. Muy bonito. Sí, 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 también ahí le saqué un gocito ahí de acordeón. Bien sabrosón. También el corrido de Marta y el cura, un corrido muy diferente. Marta y el cura. Muy diferente. Bueno, ese es de Bonifacio Salinas. También es de Bonifacio. Igual. Bueno, ese disco, eres todo, todo. Y el siguiente disco también fue un trancazo. Hace un mes. Ah, de Juan H. Barrón. De Juan H. Barrón. Más sobre Más sobre Más sobre Suelas. También la de Son Mentiritos. Son Mentiritas. Y no sé si viene ahí también la de Las Edades. Las Edades. Es de Juan H. Barrón también. Juan H. Barrón. Sí, ese viene un poquito después, pero también en ese disco viene una que se llama Te Conocí en San Nicolás. Ah, sí. Que hablan de puras rolas de usted. Ah, ok. Que mencionan un poquitín de amor, mencionan la de Eres Todo, Todo. O sea, mencionan muchas rolas de usted, de Fidencio y Álvaro. Bueno, ese era de un maestro de ceremonia que traíamos nosotros, el primo hermano de Carlos Campos y de Quinto Montalvo. Claro. Mario, se llamaba Mario. Y esa canción pues habla de todas sus rolas buenas, pero pegadas, ¿verdad? Pegaditas, sí. Las juntó y rimaron, y rimaron. Sí, rimaron. Tus lindos ojitos verdes me tienen ilusionado, porque tú eres todo, todo, el amor que yo he soñado. Dame un poquitín de amor, y ven abraza mis penas, y curarás. Muy bien, sí. Y también un poco de cariño también de José Luis Delgado. Pues tiene puras de José Luis Delgado en esa época, de los ochentas. Sí, sí. Y tenía un corte muy bonito, o sea, un estilo, un estilo único para componer. Bueno, el siguiente disco que grabó se llamó La Anselma, que vienen ustedes dos ahí con su correón roja, y el bajo sexto del vallo, un masilla muy bonito. La Anselma. La Anselma. Y me gusta mucho la de Por Eso Digo Adiós, de José Luis Delgado. Muy bonita, también. El que toca la batería ahí es... Yo ya me voy para olvidarme de tu amor. Esa, esa, eso. Sí, muy bonitas tonadas. Por eso. Y las letras. Y esa canción también la que usas José Luis Delgado, también. La batería ahí, ¿ya es Gil? Gil Salazar. Sí, me hace que sí, ahí es Gil, sí. Porque está la batería, este, como muy apresuradita, muy bonita. Arreglos, sí, muy bonito. Y este Gil toca muy bien en el tiempo y hace, y hace muy bonitos adornos y cae en el tiempo otra vez, bien bonito. Por eso yo me acuerdo que esa es de él. Digo que él grabó eso. También toca en la de No me vayas a dejar. La de No más no me vayas a dejar. No más no me vayas a decir. A decir. Que todo lo nuestro termino. Eso, también de los bailes. Que también menciona Amor Vaquero en esta canción. Ah, dale. También que la supuso para Ramón Ayala. Sí. Sí, todo se mezcla. Muy bonitos estilos de composiciones. Recuerdo cuando te conocí, bailándome enamoré de ti, bailándote declaré mi amor, bailando Amor Vaquero y un poquitín de amor. No creo que vayas a olvidar, o bailes a donde te llevé, o bailes de San Nicolás, o bailes de la fama y también de Monterrey. No me vayas a decir. También ahí aparece la de Juan Ramos en ese disco de La Vecelma. La de Juan Ramos de Bonifacio. Pero esa de Juan Ramos, usted fue primero que Ramón, ¿verdad? Definitivamente, porque el tónico de ganado la grabaría mucho después. Sí, sí, sí. Pero usted fue primero con... Nosotros la sacamos primero, la sacaban los cachorros. Los cachorros. Y luego la sacamos nosotros, enseguida. Y luego la grabó Ramón. Y grabaron una de Julio Jaramillo, la de Ay Mexicanita. Ay Mexicanita. Ah, sí, bueno, esa la sacó Ramón primero a su estilo. ¿Con Tony Sauceda? Sí, con Tony Sauceda. Y luego ya la sacamos nosotros. Y eso ya también muy bien con ustedes. Sí, sí. La renovaron, por así decirlo. Sí, se pareció un poco a la voz de... Me comparemigo a la de Tony Sauceda. Pues son muy parecidos los timbres. Muy parecidos, sí, sí. Aparte, Tony Sauceda es primo de Eliseo, ¿verdad? Sí, viene siendo primo, sí. Sí, sí, sí. Bueno, y después de ahí grababan el disco, Soy Feliz, soy feliz. Qué bonita canción. Sí. Y la portada viene LV en grande y ustedes sentados arriba. ¿Sí se acuerda de ese disco? A ver, a ver. Ah, sí, en las letras, sentados en las letras. Y dice LV y ustedes están sentados arriba. Sí, luego no. ¿Eso por qué? Pues no me acuerdo. El fotógrafo de LV nos sacó eso, pero no sé cómo le haría ahí. Te quedó mi padre. Te quedaban las letras bien grandotas y no te sentados arriba. En digital, ustedes ahí arriba. Sí. Sí, está mi padre ese disco, Soy Feliz, de igual de José Luis Delgado. José Luis Delgado. Pura de José Luis Delgado. Hombre, tienen muy bonitas. Y son puras letras. Se me escapan ahorita. Tantas que tienen, muy bonitas. También se leí la de Solo por Teléfono, un bolero muy bonito. Ah, sí, sí. Que también lo oí, o escuché en el video que está en vivo, mira qué bonito. Me la cantan ahí. Ese es de un compadre mío que se llama Tony Carrión, que también tiene ahí un grupo. Es de allá del Pacífico, por allá, de esa canción. Me acuerdo que me la dio y ahí mismo en el bar donde estábamos hallando, me la llevó, mi compadre Tony Carrión, y la ensayamos esa, es muy bonita, solo por teléfono. También grababan ahí ese disco hasta el domingo. Igual, mismo estilo, cumbia con requinto. Bien bonito. Y lo tocaban en vivo. Mira qué bonito. Con robo, con robo, con robo. Con robo, con robo. También tocan en ese disco, Milen de Yesenia. Composición de usted. Es de así. ¿Sabes qué? Yo sé la composición a mi hija, estaba recién nacida mi hija. Ah, es por su hija. Que es la mamá ahora de Oscar. De Oscarín. De Oscarín. Órale. Y mi hija Yesenia, la güerita que nos dio ahorita de comer. Ah, bien sabroso la comida, bien rico. Le mandamos saludos a mis hijas, a Anabel, a Yesenia, a Cristal, a mi Yasmina, a todas mis hijas, a mis huercas, que nos dieron de comer ahorita. Bien sabroso. Bien sabroso la comida. Sí, Milen de Yesenia, entonces. Bueno, ella se llama Yesenia. Yo le puse, acababa de nacer, y yo la compuse, y la grabamos, y yo le dije, pues, nos decía el señor Basile Vigeral, ¿cómo se va a llamar esta? Rápido, rápido, porque ya la vamos a poner aquí en el disco. Pues ponle Milen de Yesenia. Yo me acordé de mi hija que acababa de nacer. Qué bueno. Y también tengo otra combia que se llama Anabel. Anabel, sí. Anabel, también se la compuse de mi hija. A todas sus hijas. Bueno, y ya el siguiente disco, 29 Letras, se llamó. 29 Letras, qué bonita. Y ya aparecen las edades del Suelas, que tiene arreglos bien bonitos en la batería también. Sí, sí. Sí. Ese era él, el Juan Nacho Barroso. La llevó a la Varel. O sea, si intervenía mucho o no intervenía, uno le daba la canción a suelas. Dice, eh, toquela. A él le gustaba lo que yo hacía. Claro. No batallaba yo mucho, digamos, con ellos. A todos los que, qué bonito. Así se ve bien. Así se ve bien. Al contrario, a veces yo les decía, redóblale, y yo le iba a leer una pasadita así. Ahí viene una que se llama, este, Morena, que dice, Morena te vengo a ver. Esa. Yo le decía a él, como le hiciera, tan, ta, 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 ta, tan, ta, tan, ta, tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan. Y de todo eso, yo le decía a él de así. Pero no me la agarraba voladón de volada. De volón. Y de cuenta le imponía su estilo de ira. Otra cosa. Qué chula eso ahí. Para que la goce mi morena Entonces este disco lo grabaría El Suelas, el de 29 letras Porque ya por ese año Ya se había salido de cachorros otra vez 29 letras, no me acuerdo Si era él o era Gil También graban la de Enséñame a cantar Que es tipo country Y también grabó la de Borrachito En ese disco Entonces ya era El Suelas Posiblemente pudo haber grabado este disco Es que para este año Es el 84 Ya estaba fuera de cachorros Porque él regresó cuando estaba Chuyas Cod En los 70s, 80s Se salió y pudo haber sido que lo haya apoyado Sabes que cuando se salió de cachorros Se fue con Ramón Se salió de Ramón y se fue conmigo En los 70s Y luego se salió con Ramón Y luego Ramón se va con usted Y luego se salió con cachorros Ah, se fue otra vez con cachorros Con cachorros Cuando graban la de Dados Cargados Y esas canciones Sabiendo que era yo Sí, sí Como grababa El Suelas Bueno, entonces De ese disco 29 letras Graban el siguiente disco Que está bien bonito Que se llama Relámpago de Cariño Ah, qué bonita canción De El Suelas De él también Muy bonitos arreglos del acordeón Sí, sabes que Yo me inspiraba porque Cuando una canción O un tema Tiene Bonita Tonada Pues te salen solo Del corazón Los arreglos Porque te ayuda mucho La tonadita Que sea triste O Que sea alegre Pero Te sale buena onda ¿Me entiendes? Para hacer los arreglos Y a mí me gustaba mucho Relámpago de Cariño También bonita Por eso le puse Una musiquita Media tristecita Ahí Te, 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 te Te, te Sí, sí Sí, bonito Y ya después cuando canta También mete arreglos muy bonitos En el acordeón Usted Sí Ahí para acompañar Al vallo Ah, sí Te, 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 te Te, 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 te Eso es arreglito Está muy bonito Sí, sí Cómo no Sí Y después Cantan también En ese disco La canción que te dedico De Nelson Nett Ah, qué bonita canción Está ahí mañada La batería me sorprende mucho Sí Como que acompañar Porque ahí lo toca tipo baladas A mí sí me hace que es Gil ese, ¿no? Es Gil En este disco de Relámpago de Cariño Creo que sí, ya Es Gil Porque ahí Ese toque que le da muy bonito Como a la balada Es Gil Está bien Porque Gil tocaba mucho con baladistas Sí, claro Y este Y sí me gustó mucho Cómo no salió esa Esta Es la canción que te dedico En esta música Sinceramente Te confieso Mi amor Y también regraban Otra vez como le comenté anteriormente Me engañas mujer Aquí le regraban Ah, sí Me engañas Si es mujer A mí me gustaba mucho Este Cómo no salió nosotros Con Eliseo Y entonces una vez le dije Me compara el baño Y dije A ver, cántala Dale, dale a ver Como se oye Y me gustó Y la llevamos a la grabación Y salió bonita Pues no estuvo nada mal La revivieron otra vez Sí Bueno, ya ese fue su último disco Con el baño Porque ya el siguiente disco Que grabarían Ya es con Toño Borrego Toño Borrego, sí Se llamó Cuando me dejes de amar Qué bonita canción Cómo surge ahí El cambio de integrantes Sabes que La idea fue El señor Observando Cano Para descanse Que me dijo Me dijo ¿Sabes qué? Videncio Ya, ya, ya Esto bueno Vamos a dar un cambio Y este Porque si había distintos Ya los satélites Y como ellos Nosotros éramos exclusivos De ellos De su oficina Pues teníamos que hacer Caso a lo que nos decían Y entonces le dije A mi compadre Silveiro ¿Sabes qué compadre? Cálmate un rato Ay, déjame ver Porque el señor Cano Pues quiere que Que cambiemos Un poquito de estilo Y me estaba sugeriendo Al señor Este Toño Borrego Y Toño Borrego Andaba pegando Con un grupo Que se llamaba Este Grupo Conjunto Tamaulipas Tamaulipas Y a mi me gustaba Mucho la voz de él Obviamente Ya era otro estilo Súper diferente El baño Súper diferente Sí, totalmente Entonces Montamos la canción Cuando me dejes de amar Montamos Este Le hablo un botellado Y otras rolas Muy bonitas Ramiro y Simona Ramiro y Simona Primer amor Y cumbia Sí, mi primer amor Entonces Toño Borrego Tenía su estilo Muy bonito Y entonces Lo acoplamos Con los satélites Y se veía bonito Nomás que ya Había cambiado el estilo Bien norteñote Bien ranchero Más norteñote Sí Pero muy bonito Sí Sí, porque como que Con un baño Era como más juvenil Yo no lo tenía Más moderno Más de bailes Más bailable Y con Toñito Ya era como más norteñote Ranchero Como Caetas Carlos y José Sí, sí, sí Más jaguamero La palabra me la ganó Sí, sí, sí Después graban el disco Por unos ojitos verdes Que sale la linda muñequita De la Mary Qué bonita esa canción La Mary Qué bonita Con Mary Mary También linda mujer Linda Mary Linda Mary Y linda mujer También Muy bonita canción Esa Vagabundo De bolero De antaño Vagabundo Soy un pobre vagabundo Sí Me gusta mucho La de Pistola 44 Pistola 44 Muy buen corredor De un buen amigo Aquí de Limburgo, Texas Sí Como se llama Víctor Muy bonito tema Y creo que ya su último disco Que grabaría con Toño Borrego Fue el de Hotel de Paso Último disco Hotel de Paso Hotel de Paso En la época no se llama Bolero Es Bolero Chachachal O así Muy bonito También la canción De Destino Cruel También ese disco La canción Le pegó a Lidia Lidia Mendoza Lidia Mendoza De las de antes De las de antes Oiga y entonces Señor Fidencio A partir de ese último disco Ya el Barragas Andaba enfermo con Ramón Ahí andaba medio malito ¿Verdad? Andaba muy malito Estaba ayudando este ¿Cómo se llama? Noé ¿Verdad? Robles Estaba el liceo Noé El liceo y Noé Si andaban con Ramón Ajá Entonces este En el 1988 Ramón me dice Háblale A ese muchacho Tony Coronado Que una vez Tú me lo trajiste Si cantó conmigo Me gustó Háblale Entonces ya le hablé A Tony Coronado Y se vino De California Entonces entré Entró Tony Coronado Y yo entramos con Ramón Entraron juntos Porque Noé Y el liceo Se salieron En ese tiempo ¿Se salieron juntos? Sí, pues claro Hermanos Y ahí duramos Tony Bueno Tony y Lolo Duró más 5 años Y Lolo Se fue Pero yo duré con Ramón 32 años 33 años ¿Y cómo fue el tema Para usted De el acordeón Dejarlo Y tocar El puro bass? Bueno Fue una petición Que nos hizo El papá de nosotros Señor Ramón Cuando mi papá Se puso muy grave Y ya estaba él En agonía Yo andaba trabajando En Colorado Entonces Estaba José Luis Mi hermano Y Ramón Con él Entonces a Ramón Le pidió Digo ¿Sabes qué? Me dijo Yo quiero que Que se junten No quiero que Fidencio Ande por un lado Y ustedes por otro Quiero que se junten Que se junten ustedes Esa es mi Mi petición ¿Verdad? Y dijo Dijo Ramón No se preocupe Yo hablo De confidencio Entonces cuando yo llegué De allá Acababa de fallecer No papá Entonces este Ya pasó como Como dos semanas O tres Como ya entraba En enero Entraba en enero Del 98 O 99 O algo así Y ya tenían Una gira Los bravos Para todo el pacífico En aquel tiempo Eran las giras De dos meses Entonces ya me dijo Este Me dijo este Ramón Y mi hermano José Luis En paz Descanse Oye manito ¿Cómo ves? Este Mi papá Nos pidió Que Pues que Dejaros el acordeón Que te vienes Con nosotros Y a mí Pues a mí Estaban dormidos Estaban dormidos Me despertaron Fueron a la casa Y me despertaron Y yo así Y yo así Pues un sueño ¿Qué verdad? Y yo decía Y luego Les dije Ay pero No quisiera Dejarme acordeón Yo estoy Pues estoy Impuesto A tocarme acordeón Y luego ustedes Que me vayan En el béis En el béis Yo tocado el béis Así nomás De puro De puro oído Ay pero Nomás No, no, no Dijo José Luis No, no, no Sabemos que tú La vas a hacer Para el béis Nomás Estudiando Y tenemos que estudiar Dijo Ramón Porque ya nos vamos A una gira Para el pacífico Bueno Pues si le dijo Mi papá Pues está bien Y ya guardé Mi acordeón Y agarré el béis Y nos fuimos Luego de un lado Como a las tres semanas A una gira Para el pacífico Y de hecho Este Ya íbamos dos semanas Y no aguantaba Mis dedos Ampollas Y todo Si pues que Porque yo no estaba Impuesto a tocar el béis Y es diferente Cayo no Aparte Si, si Tiene usted un Cayo Para el acordeón Pero para el béis Ya es diferente Ya es otro Si Y me acuerdo que Que mi compadre En Barrajas En Paz Descanse Este Mi compadre En Barrajas Me dio a mi una Este Me dio un tip Un tip Me dijo Porque yo le decía Que me dolieran mucho Los dedos ¿Verdad? A él le gustó mucho Cuando grabamos El puño de tierra Puño de tierra Él iba Era muy linda Gente conmigo Y yo Con él O sea Nos juntábamos mucho Iba a la casa Y me decía Él ya no andaba con Ramón Andaba con Cornel Con los reinas Si, si Entonces me decía Este Te aventaste Fidencio Con la Con la Este El puño de tierra Le dijo el Barrajas Como había salido Él me dijo a mi Fíjate nomas El orgullo tan grande Para mi Que alguien Que era lo máximo Él En el bass Para la música El maestro Porque la verdad Él impuso ese estilo De relápagos Y de bravos Y también Sabe que también Barrajas También le puso el estilo A los invasores No es por nada Pero Grabaron José Luis y él Grabaron un disco Con los invasores La Veta Garza Completito Se lo aventaron Y fue la base Para el estilo De invasores Para el estilo De invasores Entonces Él me felicitó Por la canción Esa Y la mera verdad Yo estaba influenciado Cuando entré con Ramón Influenciado Totalmente A la música De El Barrajas De mi compadre José Martínez Para descansar Y ahí me fui Por esa senda Y él me decía Porque cuando iba A verme a la casa ¿Cómo te ha ido? Le dije No aguanto los dedos Y el consejo Que él me dio Me acuerdo Del consejo Que él me dio Me dijo De la atención Agárrate un encendedor ¡Hala! Y después Que acabas de tocar Y ponte la llama Aquí La llama del encendedor Aquí en la yema Del dedo Pero Pero retiradito Hasta donde lo aguantes No crees que para el otro día Traía los dedos bien duros Ya estaba tocando Yo como si nada ¿Funcionó? Luego acabábamos En aquel tiempo Se tocaban dos horas Una y descansabas Y otra Entonces este Terminaba yo Con los dedos bien Esto es gato Pero antes de dormir Me quemaba los dedos Con el encendedor Para el otro día Se dio cuenta Que no tenía nada Y bien duritos Los dedos bien Para seguir tocando Ese fue Un consejo Que él me dio Del barragas Del barragas Y la forma de tocar De barragas ¿Cómo la puede usted definir? O sea Como Usted que ya Tocó el base Y se dio cuenta De cómo toca el barragas ¿Cómo lo puede definir El estilo del barragas? ¿Cómo lo podemos definir? ¿De que no? Pues es un estilo Volteado Atravesado No sé ¿Cómo lo? No No sé Yo no sé Definir Esos Esos Toquidos De mi compadre El barragas Porque Eso ya le venía De arriba Porque Yo conozco Muchos visitas Y los he visto Tocar y todo eso Pero José Martínez De los barragas Imponía Imponía Los toquidos En En el oído De uno Y en el corazón Porque es tú Tú pones a oírlo Lo que hizo él Con unos audífonos Las grabaciones viejas Y nuevas Y de todo El base Tiene varias cosas Muy clarito Este Lo está Lo está tocando Y te está llenando El oído Y te está llenando El corazón Es como cuando Tú escuchas Un mariachi Un buen mariachi Vamos a A suponer Que estás oyendo El mariachi Vargas De Catatlan De Catatlan Sí Bueno En los puros toquidos Ahí te das cuenta ¿Entiendes? En la música norteña Oídas 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 a Vargas Y algo especial Que es bien difícil Definir Lo que sí sé Es que él impuso El estilo De los bravos Y estilo Parte del estilo De los relampos Porque los relampos Empezaron con otros De los bassistas Este Que también Tocaban bien bonito Pero Ya donde agarró Vargas El bass Ahí se Ahí se da Uno cuenta De volar Entonces Este Es admirable Lo que él Hacía Es admirable Sí De mi respuesta De los bravos Vargas Es un musicazo Cualquiera que Que toque el bajo El norteño Y oiga Ramón Y los relámpagos Y bueno Sobre todo los bravos Se da cuenta De lo que llevaba El bass O sea No lo puedes igualar Y luego El sonido Que le sacaba Con sus dedos Con el pulgarcito Sí, sí Y le tocaba Entre aquí Aquí nomás Y no Es que ellos Bueno Como él Trabajó mucho En el talón Como lo dicen Pero también Tocaba el guitarrón Entonces Toda esa gente Que toca el guitarrón Pues ya tiene su callo Y sabe Entonces agarras un bass Hombre Pues lo haces llorar También También Marragas Tenía pasadas De mariachi Atravesadas Le daba Le daba Mucho Este doble Sí Se iba corriendo Trastos bien bonitos Pero Hay de cuenta Que estabas oyendo Un mariachi Sí Pero Pero El estilo Y Como te diré Ahí está En el dedo Está En la yema De los dedos Muy diferente A tocar así A tocarle así Y él tocaba Cuando daba las pasadas Rápidas Le decía Para arriba Con estos Y cuando seguía Derecho Nomás con el dedo Ponchadito Pero Un maestro Olvídate Y luego Fíjense Usted Con Ramón Tocando el bajo Años Y años Y luego Después regresar Al acordeón Que le pareció Ay Se le fue Pues estaba bien duro Estaba bien duro Para mí Porque Ya tenía 32 años Yo que La verdad No había tocado Con ningún grupo Yo la tocaba En la casa Sí O yo solo Así Pero ya tocar Ante un público Y ante este Ante todo el grupo Ya completo Y todo Pues ya Entumido Entumido totalmente Claro Me acuerdo que La primera vez Que fuimos a este programa De Sagar Este Teníamos un día Antes yo Que habíamos ensayado Como unas 8 o 10 horas Este De hecho Andábamos ronco Tenía mucho Que no cantaba Bueno ensayo Pero yo Estaba entumido 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 Pero aún así Salimos adelante Gracias a Dios Solamente Dios Sabe como salimos De ese programa Pero yo me sentía Bien entumido De los dedos Y fue un reencuentro Como tal Un reencuentro Sí Después de tantos años Pero Y ahorita no Pues ya tengo un año Y piquito Que he estado ensayando Y todo Y ya se sueltan más Y pienso que Que no estoy tan grande Todavía Y que al lato Vuelvo a recuperar Mi Mi agilidad Claro que sí Que tenía antes Primeramente Dios Que chulada Y luego ahorita Don Figencio ¿Cuáles son sus proyectos Actualmente De grabación O de gira Actualmente Porque mis satélites Carecen ahorita De muchos De muchos Sus papeles ¿Verdad? Sí Les falta mucho Papeleo Para poder arreglar Es complicado Y ahorita está bien dura Sí Bastante Muy dura la situación Hay fila de espera Y todo eso Sí Entonces yo vivo Aquí en Estados Unidos Y yo tengo que trabajar aquí Porque si voy Y toco allá De por sí Casi no hay tocado Voy y toco Y luego transformo el dinero mexicano En americano Pues ya no No sale igual No la hago Entonces yo tengo que trabajar aquí Pero también al mismo tiempo Porque me gusta mucho El estilo De los Relámpagos del Norte Entonces este muchacho Que canta conmigo aquí Tiene la voz muy parecida No es igual Porque quiero aclarar Que jamás puede ser igual ¿Entiendes? Pero digo Muy parecida Entonces A nosotros nos han contratado Porque les ha gustado Ese estilo Que ya no hay y todo Y bueno Pues digo Para mantenerse seguro Pues tenemos que Echarle ganas a eso Y estamos tratando también De sacar nuevas grabaciones Ya vamos a empezar a grabar Nuevas canciones Que no son de los Relámpagos Que son de nosotros Trae lujo Sí Trae lujo escuchar Esta bonita voz Que me comenta Que ya Que tiene un timbre Muy parecido a Cornelio Escuchar nuevamente Canciones nuevas ¿Verdad? ¿Por qué no? Y ver como la escuchen Con ustedes Confidencio Sí Y yo te comentaba Que este señor Este Pues él tiene la voz así La mera verdad No imita a Cornelio Es su voz natural ¿Sabes qué pasa? Que él tiene el timbre Hasta como habla Se escucha igual A como se ríe Cuando grita Todo Pero es el timbre No más Muy parecida a Cornelio Sí Entonces pone a cantar Y con poquito Que le abran ahí la boca Y todo Pues ya se parece mucho A Cornelio Claro Pero muchos creen Que él está imitando A Cornelio Pero también muchos La mayoría dice No Este hombre no está imitando No Sí Le puede dar Muy alto Canta muy alto Para principios cuentas Y le puede dar Acarrastrado Y no se le nota Que se salga Del estilo O sea Él así habla Y así Así canta No imposta la voz Tampoco Es natural No va forzado Es el registro Tal cual del señor Sí ¿Cómo se llama el señor? No le vamos a mencionar Héctor Garza Héctor Garza Héctor Garza Amaya Amaya Este Te parecía Te digo Te platicaba yo Curiosamente De que este señor Ahorita es un trailero Claro Él maneja un trail Se va hasta Nueva York Se va a Florida Porque allá vivía Más que ya se vino A vivir aquí Al Valle de Texas Entonces Ya casi no trabaja El trail Porque ya empezamos A trabajar un poquito Acá en la música Pero Él era músico En aquellos años Y anduvo con Cornelio Reina Como unos dos Tres meses Nada más En la batería Pero a veces Cornelio le decía Canta tú Porque le gustaba Cornelio Cómo cantaba él Sí Porque en un baile Pues aparecía muy igual Y Cornelio le decía Me estás invitando No mando mi mate Dicía Cornelio Y se reían mucho Porque dijo No me veo así canto Sí, claro Entonces Se dejó de la música Agarró un trailer Ya tiene muchos años De trailer ¿Cómo lo conoció Usted en Fidencio? Sabes que fuimos a Florida A tocar Los Bravos Sí, Los Bravos Entonces se rimó ahí Este señor Y me tocó Me tocó el vidrio Del autobús Y me dijo Que si podía bajar Ya bajé Y dijo Mire Fidencio Yo lo conozco a usted De hace muchos años Desde cuando Los satélites Y todo Porque Yo andaba con mi papá Tocando también Dice Pero alternábamos Junto a usted Ya casi no se acuerda De mí Pero bueno Dice Yo nomás vengo a decirle Que es que yo canto Muy parecido A Cornelio Reina Dijo Así me sale mi voz Claro Dijo Y yo pues no me la rimo A Ramón Por respeto Y porque yo sé Que Ramón Pues él es muy grande Y nunca me va a escuchar Pero usted Usted sí me puede escuchar Porque yo quiero grabar Un disco con usted Me dice Entonces dice Mire si usted gusta Ahorita antes de que Empiecen ustedes Aquí En el carro Ahí traigo Un bajo set Y un acorde Vamos a cantar Una o dos Ahí nomás Para que me oiga Y yo el morro Deja de ver si es cierto Entonces este Fuimos a su carro Ahí al parqueadero Y tenía una Una nietecita de Chiquita así Y le dijo Mira mija Tómeme un video Aquí con el señor Fidencio Y me voy a cantar Una canción con él Y agarré yo El acordeón Y el bajo Y cantamos dos Tres canciones Pues me quedé bien admirado Entonces de ahí yo voy Y le digo Ramón Le digo a mi hermano Ramón Le digo Sabes que hermano Aquí está un señor Allá afuera Que canta bien parecido A Cornelio Bien parecido Y pues dice Que si le da chance De cantar una canción En el baile Y Ramón Es mucho muy especial Para eso Dijo Ramón Pues es que Y luego Si no canta Dije pues Yo ya canto con él Una rola Bueno pues dile Que cante una Entonces canta una Y a todos nosotros A Mario A Mario A todos los Del staff Todos los de nosotros Nos gustó como canto Nomás canto una canción En serio Canto la de Triste Gaviota Con Ramón Sí Pero ya cuando Acabó Aquí íbamos en el camino Le dije yo A mi hermano Ramón Le dije ¿Cómo ves Este señor? ¿Qué tal? Dijo Sí, sí Me gustó como canta Dice Pero Pero pues me decías Que cantaba igual Con Cornelio Pues es que yo Lo sentía así Le digo Pero tú como Como están cantando Y el salón encerrado Y mucho ruido A lo mejor No lo apreciaste bien Pero sí canta bien Parecido a Cornelio Y yo se lo ofrecía A mi hermano Ramón Como le ofrecía Al Liceo Al Liceo A Toño Coronado A Toño Coronado A Mario Mario Mechelar también Sí, a todos Porque ¿Cómo estuvo lo de Mario? ¿Cómo se lo ofrecía? Bueno, lo que pasa es que Mario Yo lo conocí por un compadre mío Sí Entonces ya empezábamos Él iba a tocar ahí En pachangas y todo Entonces Yo le platicaba a Ramón Era Mi padre Si se llega a salir este Aquí está este Y así va El repuesto Sí, sí, el repuesto Entonces Cuando Toño Coronado Este Le dije Yo tengo un muchacho Pues a ver este Porque Porque El Liceo Se va a salir Bueno Entonces Se lo traje Desde California A Reynosa Y se dieron un agarrón Y le gustó mucho A Ramón Coronado tiene muy bonita voz Sí, muy bonita voz Muy bonito estilo Cuando se sale del Liceo Y entro yo Dice Háblale a ese muchacho Que me pusiste el otra vez Ese lo quiero Me dice Ramón Al Tony Y lo mandé a traer Y se quedó ¿Me entiendes? Y duró bueno Algunos años Sí, sí Y a Liceo Pues obviamente Él me lo pidió Yo se lo pasé Sí Y a Mario Yo ya lo conocía Por ese compadre mío Pero Ramón Me vivía diciendo Y luego Y luego fue a cantar A un cumpleaños de Ramón Y Ramón ahí lo estaba oyendo Es el video Que todos vimos en internet Que están en una fiesta Castando Los Ideales de Nuevo León Correcto Pura personalidad Sí, pura personalidad Los Leones del Norte Sí, los Leones Ramón de la Juniors Ahí llegó también Toño Borrego Yo canté con Toño Yo ya andaba con Ramón Entonces me dice Ramón Ese muchacho Canto ahí Este Está bueno Y Ramón siempre me pidió opiniones A mí Mi hermano Ramón Oye, ¿cómo ves compadre? ¿Cómo ves? Ahí también estaba en Barragas En el video Ahora que me acuerdo Sí, llegó ahí Barragas Y estaba sentado con Ramón En un lado Aladito Sí Entonces este Pues Mario también O sea, yo lo influencé ahí ¿Me entiendes? Pero Es como te decía Este Siempre me pedía Ramón A mí Opiniones Opiniones Claro Entonces esta vez Yo le dije Le dije a Ramón Aquí está este muchacho Mira, tú lo puedes agarrar Graba canciones De los relámpagos Empiezo otra vez A recordarle a la gente De los relámpagos Porque ya han pasado muchos años Le digo yo Y tú este En los shows Al último Puedes cerrar como relámpagos Compadre Ahí está Una buena idea Él me dijo Dijo No compadre No, no No me interesa ya Este La onda de los relámpagos Yo ando bien así como Ya has pasado Sí Y yo le dije Bueno, pues está bien Dije Bueno, pues está bien Le dije Pero sabes que Le dije Yo voy a hacer un homenaje A ustedes Porque esa música No es posible que se quede en el olvido Oiga, oiga, sí, no Porque yo pienso que ¿Cómo es posible que los relámpagos Saquen más provecho que el mismo Ramón? Los relámpagos Bueno, yo pensando en eso Porque este muchacho Este Cuando cantó conmigo me gustó Y yo dije Ahora con Ramón ¿Cómo no se debe ir? No, no Pero Ramón me dijo Que no le interesaba ya Le digo Ah, pues está bueno Y ahora que grabamos Mismo Ramón me felicitó Me dijo Compadre ¿Te aventaste con ese disco que hiciste? Le dije Le dije Pues Fíjate nomás ¿Quién me está diciendo tú? Le digo Hasta me pongo en la rueda Le dije Fíjate ¿Quién es el de la cordiana ahí? Y claro La mera cuerda Eres tú Dijo No, no, no Déjate de eso Dijo Yo nomás Te quiero felicitar Porque me gustó La provisión que hiciste Y punto Punto Pero no me dijo Vamos a hacer algo con él O nada Y yo todo el tiempo Como es mi hermano Sí Todo el tiempo Lo mejor para él ¿Me entiendes? La prueba está Todos los cantantes Que el pasado Hablo último El paseo posible Y hasta yo Me vine con él ¿Y este Ángel Ramírez Usted no lo recomendó? Ángel Ramírez Se me hace que De los grabados Estaba con los Sí, bueno Ángel ya Ya cantaba conmigo En Pachangas Y todo Y también Cantaba con Ramón Cuando Mario De repente Se enfermaba Y no iba O algo Era el repuesto ¿Verdad? Sí Entonces a Ramón De todas maneras Le gustaba Le gustaba Como cantaba Ángel Y todo Y yo creo que ahora que Pues nos salimos De a todos Ángel se quedó Se quedó ahí Sí También canta muy bien Muy bien Y ya había grabado Con ustedes un disco Que se llamaba Como el topo ¿Ya habían grabado Todo ese disco Lo grabó Ángel? Sí Y grabamos uno Creo que de 12 temas Y él los cantó Este Los cantó Ángel Porque en ese tiempo Me acuerdo Mi compadre Mario Tuvo un accidente En un carro Y se quebró Las costillas Sí Entonces a Ramón Entonces a Ramón Le exigían Que grabara Ya un disco Claro Y no hubo más Que Ramón Le habló A Ángel Pues para que Grabara el disco Porque la compañía Le estaba diciendo No pues órale ya Entonces Ángel Este nos ayudó A grabar ese disco Que también salió Muy bien ¿Verdad? Pero todavía andaba Con nosotros Mario Un padre Mario Me estoy acordando Que la cumbia Que usted grabó En el base La cumbia del zoológico Ahí bonita Lo que se le meten En el base De hecho ahora La grabó Mi nieto Oscar Oscar Ayala Y su sangre grababa También la grabó Mi nieto la grabó Y querían que yo Que yo la grabara En el base Para hacerle la misma pasadita Además que yo no estaba Me salí Se me olvidó Que yo estaba Es que el estudio Aquí atrás Es el estudio mío Ahí graban Entonces Me había dicho Yo estaba pendiente Pero luego salí No sé a dónde Y el otro muchacho La grabó Pero ellos querían Que yo la grabara La acaba de grabar Oscar Mi nieto Salió muy bonita también Me parece cumbia ¿Qué tanto influenció Usted con Ramón Ayala Cuando ya entró En el base ¿Sí le daba Libertad creativa O le decía Sugerencia No, no, no Sí De hecho cuando entramos Tony Coronado A mí me puso Ramón Como para que yo Me encargara De la ropa De cuál ropa Era bonita Era buena Los vestuarios Escoger los diseños Y todo Muy bonitos los diseños Pero este Sí Duramos nomás Un poco Después llegaron Otras personas No, casi mejores Sí, así, así Pero Pero era lo que yo hacía También Metía yo mi cucharita Ahí en los arreglos También Hay una canción Que se llama Por los ojos De la virgencita Algo así Que le hace una pasadita De estilo Eres todo Todo Entonces este Yo le decía Ahí le queda Este Y aquí Y sabes que este La mera verdad Por Ramón No necesitaba que Ni necesita que nadie le diga Pero A mí a veces me preguntaban Claro Sí No, y es válido Pues ustedes son talentazo Muy creativo Gracias Muy creativo Usted lo ha demostrado Con toda su discografía Sabía que No ocupaban a nadie Usted inventaba los arreglos Yo hacía los arreglos Este Y yo escogía el material Y lo escojo todavía A mí me gusta mucho Ponerle mucho sentido A los temas Si el tema No le hace que el tema Sea mío Si lo montamos Y está muy Muy flojo No lo metemos Sí Me gusta mucho Escoger el material Pues que se debe ser Tiene buen oído Sí Gracias Lo ha demostrado Con el tiempo Y con Ramón Ya de su hermano Con la confianza Que le dice Sí De que le sugeriera cambios Usted es muy bueno Tiene muy buen oído Gracias Este ¿Algo más que quiere agregar Juan Fidencio? Pues solamente Saludar a todo Tu auditorio ¿No? De esta Humilde servidor Sí De la bravata La bravata que anda pegando bastante Se la recomiendo A todos mis amigos A todos los Próximamente Juan Fidencio Si usted me lo permite Voy a sacar una playera Homenaje a usted Ah que bueno Me gustaría El disco de Lanselma Que está usted Y el baño ahí Sí Como algo retro ¿No? Algo de Sí Como no Recuerrando los viejos tiempos Cuando estaba Y hacerle un homenaje A la gente encantada Una playera de usted No te agradezco mucho Y este Y te agradezco que hayas venido Hasta aquí hasta tu casa Hidalgo Texas Tú me comentabas Yo muy poco Paso para aquel lado Sí Además pues tengamos una casa Allá y todo Este Nada más cuando voy a Hizar la vuelta a la casa Y a Y a ensayar o algo Pero casi no cruzo para allá Pero que bueno Que me hiciste el favor De venir aquí a tu casa Para nada Aquí a Hidalgo Texas Muy agradecido Y toda esta gente bonita Que nos mira Un abrazo para todos Y gracias por el apoyo Tan grande Que me han brindado Durante tantos años Dios los diga Y pues que siga Fidencio Que siga la música De Don Fidencio Y que vengan Que vengan buenos proyectos En puerta Y que salga lo mejor Para usted Don Fidencio Le deseo lo mejor Y que siga con más Más y más Canciones bonitas Que la gente nos encanta Gracias mi hermano Hoy tenemos unas cuantas canciones Que te van a encantar Pues Esperemos Esperemos en Dios Seguro que sí Primero Dios Fidencio Mucho gusto Andrés Mucho gusto Aquí estás en tu casa Ya estamos Fidencio Muchas gracias Que amable Ahí estás Listo